Hola, me llamo Alba, estoy en Malta, concretamente en IMSSIDA, con una beca Leonardo, y he venido aquí a hacer mis prácticas de terapia ocupacional. Estoy trabajando en SIGIEWI, en DARTAL Providencia, y bueno, allí es un sitio especial, porque la verdad es que nunca había visto a unos pacientes en España, igual que aquí, pero allí hacemos un montón de cosas. La terapia ocupacional aquí está muy bien reconocida, en el hospital hay bastantes terapeutas, y en mi trabajo tenemos dos salas multisensoriales, tenemos un gimnasio grande, tenemos un montón de ayuda por parte de los cuidadores, de los fisioterapeutas, que hay muchos, y bueno, tienes que acostumbrarte. Aquí, bueno, ya veis, en Diciembre hay un calor terrible, y bueno, los próximos Erasmus que quieran pasárselo bien, disfrutar, nueva experiencia, y aprender mucho, que no solo piensen más, que Malta es muy bonito, tenéis que, bueno, acostumbraros a su public transport, y sus horarios, que son un poco diferentes, pero está, es muy bien, está muy bien. Y bueno, nada, feliz Navidad, y no os lo penséis más, ¿eh? Iros de Erasmus, que es una muy buena experiencia. Bye, bye.